¿Qué tal mis queridos amigos? Juan Rivera otra vez con ustedes en otro tutorial en plenas vacaciones. Nos vamos a la tarea de revisar algunas cosillas por ahí dentro de mis videos. En el primer video exactamente por allá hace como dos años empecé estos tutoriales. Y pues bueno, la verdad es que me ha gustado mucho el impacto que han tenido los videos. Aunque pues a veces no he sido tan constante como quisiera, ¿verdad? Porque las ocupaciones, el tiempo y todo lo demás. Antes de la manera que grababa era una sola vez sin parar, de manera muy lenta. Por ahí los comentarios me han dicho, oye, pues ¿cómo va realmente? ¿Cuál es la velocidad? O esto que lo otro. En el video 20 empecé con esta cuestión de, bueno, grabar a la velocidad real y luego enseñarla de manera lenta. Así que vamos otra vez a grabar esta pieza de las más hermosas de la Huasteca, más populares también y tradicionales, de nombre El Gustito. El Gustito son cuatro grandes partes, así que vamos a tener que tener algo de paciencia esta vez, ¿ok? Primer dibujo, velocidad real, más o menos va así. Ahí está más o menos el primer dibujo en tiempo real. Ahora pues vamos a grabarlo lento, de la manera como siempre lo hacemos. Listos, desde empezar hacia arriba. Voy a poner también ahí el link del primer dibujo. Por ahí si no tengo el tiempo para poner todo lo escrito, las notas y todo eso que dejé en el primero, pues bueno, chequen el primer video. Y vámonos de esta manera, empezando hacia arriba con el Do Re, Do sostenido, y luego una escalita desde el Mi. ¿Ok? Otra vez. Vamos a descifrar esa parte. Entonces ya tienen el Do Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y luego damos un mordente. ¿Ok? Mi, Sol, Mi, Sol. Ok, es ir y regresar con notas. Re, Fa, La, Do. Aquí hay que estirar. Vean ustedes que con el cuarto alcanzo la nota de Do. ¿Ok? Entonces sería... Re, Fa, La, Do, La, Fa. Ok, va de nuevo. El arco creo que nos queda hacia abajo. Entonces sería... Re, Fa. Ok. La, Do, La, Do, Sol. Ok. Va otra vez. ¿Hasta dónde vamos? Re, Fa. Re, Fa. ¿Listos? Ok. Empezamos la siguiente frase hacia arriba. ¿Cómo va? Desde el Si. Ok. ¿Se fijaron que es una escala desde el Si hasta el Sol? Ok. Vamos a dejarla hasta ahí. Hay unas partes que se parecen. Pero bueno, vamos a hacerlo otra vez de manera lenta. Va desde el Si. Otra vez Sol. Sol, Fa, La. Fa, Fa. Sol, Fa, Sol. Desde el Re. Y damos inicio a otra frase. Ok. Va desde aquí. Desde el Si otra vez. Mi, Sol, Mi, Sol. Re, Fa, La. Do, La, Fa. Re, Mi, Fa, Sol. Y después la entrada a la siguiente frase es, Fa, La, Fa, La, Sol, Si. Aquí van las frases. Vamos a formar grupos de cuatro. A ver si se puede entender. Fa, La, Fa, La, Sol, Si. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cambio. Uno. Dos. Fala. Tres. Cuatro. Cambio. Dos. Tres. Cuatro. Último. Dos. Tres. Cuatro. Por ahí me equivoqué en algunas partes por queriendo explicarlo hablando y tocando. Ya saben ustedes que es mi debilidad esa. No puedo. Pero bueno. Va otra vez. Desde la, Fa, La, Fa, Sol, Si. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Último. Dos. Tres. Cuatro. Sol. Ok. Ese fraseo lo explico también ahí en el ejercicio ese que les digo de, bueno, en el tutorial de los ejercicios. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Porque estamos en seis octavos. Tres. Bueno, si ya los enredé, disculpen ustedes, pero son un, dos, tres. Ok. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cambian. Cada vez que hago un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Última. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y sin parar desde el sí. Mismas frases. Salida. Ok, ok. Ya sé. Entonces, desde aquí. Desde aquí. Si, re, sol. Otra vez. Si, re, sol. Re, dos, si. La, sol, 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 la. La, sol, 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 la. Todas esas notas desde el do. Dos, si, la, res, pa. Y hacia abajo. La, i, re. La, i, re. Ok. Con el primer dedo. Toquen la nota de la. Ok. Va de nuevo. Voy a tocarla una vez más lento, sin parar y para que sirva de apoyo en lo que van aprendiendo. Ustedes que pueden, tienen la posibilidad de hacer pausa en el momento que necesiten. Ahora vamos a tratar de, supongamos de que ya tienen la mayoría de las frases, vamos a tocarla una vez más lento. Dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Segundo dibujo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. ¡Gracias! Más o menos quedó, no como me hubiera gustado porque por ahí hay unas notas sucias Pero bueno, lo importante es que se entienda más o menos esta es la velocidad real del segundo dibujo Y vámonos con la parte lenta Un glisado desde el Si hasta el Re Ok Ok, va de nuevo, hacia arriba Hacia abajo De nuevo Echen oído porque no hay mucho tiempo para editar Bueno, empieza una parte complicada por la velocidad Las notas son Hacia abajo el arco Estoy pisando Sol, Si, Re Sol, Si, Re Cambio Otra vez Uno Dos Tres Uno Dos Tres Terminan ahí De repente pierdo el sentido de la métrica A lo mejor falta alguna vuelta o dos o sobra Pero bueno, la idea es esa Ok Por ahí está Así que son esas dos Traten de dejar siempre el primer dedo ahí donde está Es como una llave para que afinen bien Ok Bueno, ya que lleguen ahí Estas son las terceras famosas Vamos a seguir exactamente la misma posición pero empezando desde segunda y tercera cuerda Va de nuevo Todos de abajo Si quieren hacer eso ¡Suscríbete! Souscríbete! ¡Suscríbete! Salida. Ok, la ultima, re, fa, la, re, mi, do, re, si, do, la, si, sol, ok, la conectan con la frase que ya conocen, que es la misma salida. Y ahí vamos a conectar con otra frase nueva. Se siente un poco fuera de tiempo, pero es cuestión de práctica. Entonces sería notas dobles de si, re, si, re, sol, si, re, si, re, sol. ¿Sí me entienden? Ahí va hacia arriba, si, re, ligado, si, re, para abajo, sol. Ahora nos toca hacia abajo, si, re, si, re, sol. En vez de sol, fa. Intercambiamos con do, re, do, re. Fa, do, re, do, re, fa. Sol. Yo doy honestamente do sostenido. Sí, me dirán que técnicamente no va, tal vez, pero bueno, a mí me gusta el acento que le da. Sol, natural. Bueno, pueden agarrarse practicando eso lentamente y después suban la velocidad. Es así como funciona cuando aprende uno este tipo de frases y para tenerlas bien. Aquí lo que estoy haciendo para conectar a la otra frase, esto sí va, se siente aún más fuera de tiempo, pero es, Si, pero, la, fa, re, la, fa, re, la, fa, re. Y para no andar moviendo tanto los dedos, porque no da tiempo además, dejen el dedo. El tercer dedo. Si pueden pisar ambas cuerdas, yo no sé por qué ya me acomodé a hacerle así. Entonces sería, la, fa, re, la, fa, re. Si, sol, re, si, sol, re. La cuestión es afinar. Aquí está la cosa, voy a tratar de hacerlo lento de ahí. Cambio. Se ve difícil, pero si sale con el tiempo y la práctica. Ok, hay ciertas ocasiones que tengo que repetir todo Porque de repente se me olvida presionar ese botoncito mágico que dice rec Así que imagínense ustedes, de por sí tiempo no tengo Pero bueno, va de toda la frase desde aquí La siguiente frase Ok Para que nos quede hacia abajo la frase que sigue aquí es muy importante Entonces sería desde el sol Si, sol, re, si, pre, sol, si Más hacia arriba Misma salida Muchísimas gracias por llegar hasta el final Cuasteco de corazón Recuerda que lo más importante no es competir Hay muchos que saben más o menos que tú Sino compartir lo que sabemos No olvides darle un like o me gusta a este video Antes de que termine Eso me ayuda bastante Y suscribirte a mi canal también Si aún no lo has hecho Si deseas apoyarme con alguna donación Puedes también hacerlo a través de mi cuenta de Paypal Que está en la descripción De antemano te lo agradezco muchísimo Es una mujer bonita Muchísimas gracias Chao